y pues ya van a guardarse la ropa este es otro vídeo más donde vamos a compartir pues este la pepsi y su golosina mi hija está comiendo cacao ahí tiene la chivola usted ya la llevaron con doctor y le duele mucho y no le dejaron ni un antibiótico nada no le dieron ni una medicina en el centro de salud ay dios como quisiera ser millonario uno a ustedes y tener dinero y llevarla a un privado que la miren que lo que tiene va pero lastimosamente uno es de escasos recursos pero yo dejo este vídeo va y espero en dios que dios toque corazones a las personas que tal vez puedan apoyarla usted con llevarla a un doctor y puede usted pues tener su tratamiento y ser sana va entonces tenga muy fe en dios abuelita va y cuéntenle ahí cuéntenle ahí ahorita están cámaras cuéntenle este como le dijera yo lo que usted está sintiendo y lo que usted necesita abuelita cuente ahí cuente abuelita lo que está sintiendo usted cuente abuelita para que la miren y también ha tenido dolor en las canillas pero hoy hoy no es el día que me veo tanto ya ya con las dos elecciones ya con las dos elecciones se le calmo un poco el dolor de de las canillas si abuelita como le digo va este espero en dios que este vídeo pues pueda tocar corazones a las personas que miran estos vídeos y puedan apoyarla a ustedes yo siempre he dicho yo para mí no pido que me ayude sino que para personas como usted que las personas pues se pongan la mano en el corazón y puedan ayudarla porque usted lo necesita necesita ir a un doctor que la chequee que la examine si es operación la que quiere o solo un tratamiento va uno no lo sabe hace cuánto la llevó usted el centro de salud a su mamá pero al centro de salud ¿de dónde la llevo? ¿de la nueva o de aquí? para aquí Santana me dio unas recetas me dio unas recetas que no me has podido llevar le dio recetas y no compraron la medicina tenía que hacer un examen de sangre para ver si no tenía anemia pero viera que la anemia no solo cuando da sueño es que tiene uno sino que no sé por qué porque mi primo también salió con anemia y no duerme y es un bebé de tres años y salió con anemia entonces como le vuelvo a repetir va Dios sabe Dios sabrá y mire abuelita si va a haber alguna persona este video y va a haber personas que la tabla quieren apoyar mandan para que yo la lleve al doctor se le compre su medicina pues yo con gusto vengo clamémosle a Dios que así sea que hayan personas que se toquen su corazón y tengan la facilidad porque también aunque ellas quieran como yo quiero y si no tenemos no podemos yo cuánto quisiera tener dinero y llevarla con doctor yo de mi dinero pero yo ahorita pues estoy en aprietos también pero pidámosle a Dios que Dios nos dé la oportunidad de un día pues tener y usted todavía tenerla usted comida y poderla llevar va así como realmente como le digo es triste estar enfermo uno máximo a su edad es duro también ahí sí que como le vuelvo a repetir que usted no tiene número de teléfono usted no tiene teléfono tiene teléfono mire pues el número de teléfono por si alguien va pues no quiere no quiere mandarlo conmigo el dinero este nosotros somos como dice va Romario un intermediario nada más pero hay personas que les gusta mandar el dinero directamente es a las familias no con uno por mucho de que se está hablando de que uno se agarra el dinero entonces para no hablar a ver malos entendidos pues se lo pueden mandar a usted y platicar con usted entonces usted puede dar su número de teléfono ahí para cualquier cosa que quieran apoyar a su mamá le llaman y ya usted se comunica con ellos y la pueden apoyar de su número de teléfono también ahí abuelita usted ahí siente una pelotilla y aquí también aquí también en los dos lados ajá y ahí por qué le duele abuelita ajá pero le duele por dentro o por fuera yo solo me toco aquí abuelita si usted no ha probado a sobar a su mamá a veces que me pueden pasarse las sobajitas se me toca algo duro si usted es muy duro tiene duro ahí abuelita como ustedes están escuchando vaya nos está contando cómo se siente que tiene como hernias la verdad es lamentable ver que la persona como ella está enferma es tacada como ustedes miran es de blog pero no es de ellos ellos están posando y es triste es lamentable ver personas como ella sin dinero sin apoyo de la familia entonces ya que la familia pues no apoya seamos nosotros quienes apoyemos entonces yo espero en ustedes mis queridas y amadas suscriptoras suscriptores que si Dios les pone en su corazón poder ayudar aquí a la abuelita este no ando cerca ando lejos de mi casa pero aquí estoy para darle honra y gloria a Dios primeramente y para poder ayudar al prójimo lo que traje nadie me lo dio simplemente Dios me bendijo y yo pues pude traerlo con lo poquito que Dios me bendice si yo pude también ustedes pueden y eso pues sepan ustedes va que Dios lo multiplica Dios no se queda con nada siempre Dios devuelve va las cosas que uno da entonces pongámonos la mano en el corazón y escuchemos la triste historia de la abuelita usted abuelita usted no sabe por qué le previno eso a usted esas chigolas que usted dice sus ojos también le duelen abuelita la salida me cae me cae algo bien cuando me echo saliva así es que se me aligna todo ustedes no tienen coco por aquí pa abuelita el coco tierno es bueno y por qué no le cortan un coquito tierno y se echa el agua en sus ojos pero los cocos aquí están altísimos aquí solamente cuando las ardillas los botan cocos las ardillas miren como botan cocos si abuelita tenga cuidado porque le puede caer un coco también en la cabeza y es peligroso no no me voy a meter ahí las patojitas van a recoger los cocos tal vez deberían de probar cuando bote coco tiernito la ardilla y sacarle el agüita y estar echando ahí en sus ojos eso es bueno el coco tierno ajá entonces aquí la hija pues va a dar el número para los que quieran apoyar aquí a la abuelita aquí está el número de teléfono dice que el número de teléfono que ya tiene es el que está con lapicero rojo 4901-4901-4861 para los que pues puedan y quieren apoyar a la abuelita porque ella está enferma ella siente que tiene hernias le duele pues sus canillas las chibolas que ustedes vieron que ella enfoca con su manita este pues para los que quieren apoyar a la abuelita pues ahí está el número de teléfono pueden hablar con ella y pues poderla apoyar como les digo tan siquiera llevarla con un médico este comprarle su medicina que sería muy importante este ahorita que ya todavía pues está tiempo de que la rescaten de esta enfermedad ustedes lo pueden hacer porque después va después lamentamos y miramos un vídeo donde ya se va la persona y decimos por qué no ayudamos por qué esto por qué el otro ahorita todavía estamos a tiempo mis amadas y queridas suscriptoras suscriptores de poder apoyar esta abuelita pongámonos la mano en el corazón este yo como les digo es porque no tengo si yo tuviera no les dijera ayuden yo lo yo mismo a la agarrara y me la llevaría y yo llevarla con doctor puedo pero ya con la misma pues tanteo que ya no ya no me alcanza el bolsillo a ustedes entonces espero en dios y en ustedes que puedan aquí apoyar a la abuelita nos despedimos con ese vídeo abuelita diga adiós abuelita despídese del vídeo abuelita despídese del vídeo abuelita adiós diga adiós adiós ahí está mire está despidando la abuelita vea bien nada pasa abuelita